La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar una vez más aquí en su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal Televida. Recientemente Televida tuvo su telemaratón donde te llamó a colaborar, a ser parte de los hermanos que sustentan este canal. Esta obra de Dios, esta parroquia con antena. Este canal no es comercial, aunque tiene algunos anuncios, pero lo que hace no es suficiente para sostener esta planta televisora. Por eso la generosidad de muchos televidentes y de muchos empresarios, pues hacen posible que día a día este programa salga al aire y evangelice. Llega a sitios inimaginables, llega a sitios donde físicamente nosotros no podemos llegar y a través de las pantallas mucha gente recibe aliento y esperanza. Y son conmovedores los testimonios que a diario a través de las redes sociales de este canal, por el WhatsApp, el número del canal 809-685-4100 y por las redes sociales arroba Televida, nos llegan, dando las gracias por la programación, un programa en específico, como el canal fue la única compañía que muchas personas tuvieron en la pandemia, como el canal fue la única compañía que muchos ancianos envejecientes o personas que por alguna razón deben permanecer en sus hogares, tienen. Como el canal, como el canal a través de una eucaristía, de un programa, de una adoración, cambió la perspectiva y le devolvió esperanza a la gente. Esto vale la pena, vale la pena apoyarlo. Sé que muchos de ustedes apoyan muchas causas, por favor, también incluye esta causa, vale toda la pena. Yo decía, hemos dicho en otros espacios que donar y dar gracias y contribuir es reconocer que todo lo que hacemos y tenemos no es producto ni obra de nuestras manos solamente. Si tenemos un socio que está creando bienestar, que está creando abundancia económica y que te está proveyendo y permitiendo salud, bueno, devuélvele algo de lo dividendo a ese socio. Si papá Dios es tu socio en este caminar en que está funcionando todo en tu vida, bendito sea Dios, pues devuélvele algo a ese socio, devuélvelo. Y, ¿sabes qué? No tengas el control de lo que el socio haga con eso, porque muchas veces también queremos tener el control de nuestras donaciones y nuestras contribuciones. No, yo lo dono a tal cosa porque dona. Déjale a tu socio que con su dinero y su donación haga lo que le parezca, tú a tu parte, y él sabrá hacerla de él. Bueno, me conmueve y me entusiasma mucho el dar y el donar, porque, wow, qué bueno es dar tu parte, la que no te toca, porque hay una parte que no es tuya, hay que dársela a quien le toca, y es el Señor que lo provee todo y que junto contigo está creando todo en tu vida, pues él se merece su parte, y él que se lo dé y que haga con su parte lo que él quiera, es de él, no es tuya, no es mía. Bueno, discúlpenme. Ok, cualidad 38. Seguimos con la serie de programas Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Jesús. 70 cualidades humanas que el hermano Salvador Gómez, a través del libro Plenitud Humana y el Evangelio de San Juan, es trajo, que si las modelamos, que si las imitamos humanamente, crecemos a la estatura de Cristo. Y ya vamos por la 38. Y la 38, el hermano Salvador trae algunos versículos del Evangelio de San Juan que leo. Muchos de sus discípulos, al oírles, dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Desde entonces, muchos de sus discípulos se devolvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los doce, ¿también vosotros queréis marcharnos? Palabra de Dios, te alabamos Señor. San Juan 6, 60, 66 y 67. El hermano Salvador nos resalta esta cualidad de Jesús en dos partes. Una dice, Jesús no retiene a nadie, mucho menos por la fuerza. Antes bien, interroga a los que se quedan, asegurándose de que tengan buenos motivos para hacerlo. Jesús nos enseña a respetar a los que se van, a amar y cuidar a los que se quedan, a amar y cuidar a los que se quedan, y dar bienvenida a los que llegarán. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué apropiada resumen! Jesús nos enseña a respetar a los que se van, a amar y cuidar a los que se quedan, y a dar la bienvenida a los que llegarán. Sí, 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 sí. Porque muchas veces nos tomamos el resultado de manera personal, lo que esté pasando en nuestra parroquia, lo que está pasando en nuestra empresa, y muchas veces lo que está pasando en nuestra familia. Y no necesariamente depende en todo de ti y de mí que la gente llegue o que la gente se quede o que la gente se mantenga. Hay una cuota de responsabilidad de ellos mismos, sobre todo. Cómo interpretan la iglesia, cómo interpretan los ministerios, cómo interpretan los carismas. Claro está que es un reto de nosotros los cristianos, católicos sobre todo, que estamos cargados de doctrinas, de historia, de recursos como imágenes, oraciones, templos. Ya tenemos nosotros la responsabilidad de explicar, de catequizar, de formar. Pero también hay una parte que le corresponde al otro. El hermano Salvador también en uno de sus libros nos compara mucho el tema de Santo Tomás. Aquel Tomás que tuvo que colocar su dedo en las llagas de Jesús para creer que era el resucitado. Que había sido el mismo Jesús que horas antes estaba en una cruz y que después estaba en medio de ellos. Él requirió tocar las heridas de Jesús. Y es un análisis que el hermano Salvador hace que me hace mucho sentido. Dice, pero se quedó. Esperó ocho días, pero se quedó. Se quedó con sus amigos, se quedó en la iglesia. Imagínate la reacción de sus compañeros diciendo, Tomás, pero nosotros, mira, a los once, los diez, te estamos diciendo que lo vimos. Y él, si yo no lo veo, si yo no veo que empieza a aparecer dinero, si empieza a aparecer el trabajo, si yo no veo que los valores de la analítica empiezan a cambiar, si yo no veo que el párroco viene y me pide excusas, si yo no veo que ustedes cambian, yo me voy. Aquí no estamos hablando de resurrección, esto no es familia, esto no es cristianismo. Muchos están como Santo Tomás. Muchas veces. Pero lo importante es que Tomás, a pesar de las dudas, se quedó en la iglesia. A pesar de las dudas, se quedó en la comunidad. A pesar de las dudas, se quedó y esperó ocho días. Y a los ocho días el maestro regresó y le dijo, ven acá, Tomás. Y le dio probablemente el regalo que los otros no habían tenido. Le dio la oportunidad de que Tomás introdujera en sus llagas sus dedos. ¡Wow! ¡Qué gracia! Así que, hermano, si las dudas te abordan, quédate. Quédate entre nosotros. No te vayas, por favor. Que probablemente, así como a Santo Tomás, el Señor te dé un regalo mayor que el que le dio al resto de los apóstoles con tan solo acompañarlos y darle el regalo y la buena noticia a la de la resurrección. Tal vez te invite a la experiencia de sentir su cuerpo. Quédate, por favor. No importa lo duro que tú a veces sientas que puede ser la prédica. No importa a veces lo duro que tú sientas que puede ser el mensaje que te esté dando Jesús. Que tú dices, me lastima, me están juzgando, esto no va conmigo, esto no fue lo que me dijeron. Quédate con tus dudas. Quédate. Porque toda corrección conlleva transformación. Y una corrección de un estado, de una situación, una corrección, en este mundo que tú y yo vivimos, llevará dolor. Dolor. No hay un cambio de estado sin que haya una transformación profunda. Y los cambios y transformaciones generan dolor. Así que, a veces, nosotros somos un poco duros con nuestros familiares que están en proceso de conversión, que se están levantando de una situación, que tuvieron un quiebre, un divorcio, un acto indecoroso, una infidelidad, un accidente, que tienen cualquier cosa. Y a veces somos duros juzgándolos. No sabiendo que en esos momentos lo que más esperamos es comprensión, apoyo, abrazo. Que nos acepten, que nos acojan. Una frase muy conocida, Amame cuando menos lo merezco. Amame cuando menos lo merezco. Porque es cuando más lo necesito. Amame, amame cuando menos lo merezco. Porque es cuando más lo necesito. Esta cualidad de Jesús, que Jesús, a pesar de haberlo hecho todo bien, lo rechazaron, lo juzgaron, lo abandonaron, lo crucificaron, lo mataron. Y a veces nosotros creemos de que, pero ¿y por qué? Si yo lo que estoy es sirviendo, a Jesús le hicieron lo mismo. ¿Y por qué? Si lo que yo quiero es que las cosas sigan bien, a Jesús lo maltrataron. es un... es un... viene con el paquete. Hermano, no hay forma de que, como cristianos, no experimentemos el mismo recorrido que Jesús hizo. pero ya con la promesa de que nunca quedaremos en la cruz, ya con la promesa de que no quedaremos en la oscuridad de la sepultura, en la soledad, en la frialdad de la sepultura, no... ya con la seguridad y la certeza de que seremos levantados y resucitados. Así que, hermano, si aún dejas atrás el desierto, dejas atrás la esclavitud, creyendo que llegas a una comunidad, a una parroquia, a un ministerio, a una escuela de evangelización, a un espacio que tú digas llegué a la Tierra Prometida, no creas, no... encontrarás todavía pruebas, encontrarás contradicciones, encontrarás situaciones que te llevarán a dejar y esto es no e irte, no, no, no te vayas, haz como hizo santo Tomás, que a pesar de las dudas se quedó, a pesar de las dudas se quedó y ocho días después recibe el regalo de colocar sus manos en las llagas de nuestro Señor Jesucristo. que el Señor en tu dolor que el Señor en tu situación te dé la experiencia mística de sentir su cuerpo que te dé la experiencia mística de sentir su sangre que te dé la experiencia mística de sentir su olor que te dé la experiencia mística de ver su luz que te dé la experiencia mística de sentir su compañía no importa por lo que estés pasando mantente en la iglesia mantente orando mantente orante haz como San Juan que a pesar de que todos los otros discípulos cuando se puso agria la piña tuvieron miedo y abandonaron a Cristo amándolo porque corrieron por miedo pero amaban a Jesús pero San Juan no San Juan se quedó siempre cerca y presente y en la cruz estando cerca y presente y teniendo ahí una una realidad que él no entendía en ese momento también estando presente en esa realidad fuerte y difícil recibe también el mejor de los regalos es San Juan quien a los pies de la cruz oye esto es San Juan que entre comillas en el peor momento en el momento más oscuro de todo su ministerio recibe el mayor regalo que es recibir la madre de Jesús recibir de labios del propio Jesús a su madre y dice la Sagrada Escritura que desde entonces nunca se fue de su casa imagínate que tanto la madre como el hijo en este caso San Juan cumplieran al pie de la letra el que siempre San Juan estuviera con la madre wow que regalo así que el Señor en su inmensa misericordia al que se queda en los momentos más difíciles de la iglesia en el momento más difícil de la comunidad en el momento más difícil de las pruebas las evidencias que tenemos es que Jesús nos da también los mejores regalos a ti Santo Tomás que necesitas evidencia de que Cristo está obrando en tu vida quédate con tus dudas y sigue solicitándole al Señor las evidencias no pasa nada no pasa nada siguele pidiendo al Señor las evidencias Señor tócame Señor deja sentir tu presencia Señor muéstrate muéstrame tu rostro no pasa nada Jesús es todo amor y en ese corazón sincero de necesito sentir tu presencia que mis sentidos te sientan te puede dar la experiencia mística de sentirlo y a ti también hermano hermana que puedas estar creyendo que estás en el momento más oscuro de tu vida de tu circunstancia de tu ministerio de tu iglesia no te preocupes ve a los pies del crucificado y ahí te presentará te entregará a la que más lo acompañó a la que más observó su rostro a la que más lo escuchó a quien más lo conoce a la que él no le niega nada a su madre la santísima Virgen María apégate al crucificado que en sus pies encontrará la protección materna de su madre y desde entonces bajo el manto de la madre nunca jamás nunca jamás sentirás soledad amargura miedo tendrás pruebas y circunstancias pero el miedo no te manejará no porque el manto protector de María te da una seguridad yo la siento yo siento la protección de la madre y conozco a muchas personas que que viven día a día de la experiencia de sentirse cubierto por la intercesión de la madre que el Señor te dé la oportunidad que el Señor te brinde la oportunidad de la experiencia mística que le dio a Santo Tomás de experimentar su cuerpo sus llagas que el Señor te provea la oportunidad de la experiencia mística que hizo con San Juan de acercarlo a su pecho y escuchar su corazón pero sobre todo que te dé la gracia y la oportunidad de presentarte de presentarte y entregarte a su madre la Virgen María no importa no importa no importa lo duro que estés escuchando lo duro que estés viviendo las pruebas que entiendas que vas pasando Él a los que se quedan con fe le da la mejor experiencia bueno el tiempo no nos da para más te solicito que en medio de la alegría de encontrarte por haberte quedado con el resucitado salgas y compartas que has resucitado que has resucitado en ti y que sigues resucitando en el corazón de muchos de muchos de muchos cristianos porque tu vida y tu resurrección es evidencia de su vida y de su amor que el Señor los bendiga los guarde oren por este canal contribuyan apóyenlo y sigan por favor en la sintonía de este su canal Televida el canal católico de toda la familia hasta un próximo programa